Y con José María Luna abrimos ya nuestro consultorio de fondos de inversión. José María Luna es socio de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Qué tal José María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fenomenal. De lunes, arrancamos semana, arrancamos mes. Posiblemente muchos de los que nos escuchan o nos escucharán y nos siguen además por el canal de YouTube, pues estarán de vacaciones. Con lo cual, pues que lo disfruten, que estrujen la vida. Pero cada instante, porque verdaderamente merece la pena. Y bueno, ya en el terreno económico, financiero, político. Lo digo político porque como está tan presente, ¿verdad? Cada vez más, pues nos toca danzar con la incertidumbre. Decía el micrófono cerrado, que nos vale para la propia vida. Porque las cosas más hermosas siempre vienen de aquellas cosas inesperadas. Tener que querer controlar todo es muy difícil. Los mercados financieros es prácticamente imposible, ¿no? Pero sí lo que está en nuestra mano es la disciplina. Sin duda alguna, tener una muy buena hoja de ruta. Valorar los distintos escenarios que se pueden dar. Darles una serie de probabilidades. Y bueno, pues asumir que no solo esto va de temas financieros y económicos, sino también que influye mucho, pues, decisiones de bancos centrales. La propia política, lo estamos viendo con las elecciones de la primera vuelta en Francia. ¿Quién pensaba que hoy íbamos a tener una fiesta en el mercado bursátil? ¿Verdad? Bueno, quizás lo que sí que más se esperaba es el tensionamiento en los tipos de interés de largo plazo, una vez más, en uno y en otro lado del Atlántico. Por razones distintas, ¿no? En el caso europeo, quizás el programa... Es decir, lo decía la pasada semana, falta esa sincronía, las distintas velocidades, políticas monetarias, economías creciendo a distintos ritmos, etcétera. Pero donde hay una enorme sincronía es ese ímpetu de gastar, ¿no? De tener el gasto público, ¿no? Hoy es un mal día para los que nos toca pagar y ya nos han pasado la hacienda el primer pago. Pero bueno, dicho esto, evidentemente, ese ímpetu de gasto, ese ímpetu de no cumplir con los axiomas de déficit fiscal que se deberían de cumplir, pues al final eso supone tensiones en las curvas de tipos de interés que van más allá de los datos de inflación, que en el caso europeo, pues poco a poco se van llevando a la senda que pretende el Banco Central Europeo, sino que se traslada mucho más por la preocupación por los déficits públicos. Y ahí se está dejando notar. Con lo cual, moraleja de lo que acabo de contar, en la renta variable sigue habiendo oportunidades, pese a muchos que dicen que esto está muy alto, puede estar todavía más. Puede haber catalizadores que impulsen a los mercados a la alza, puede haber rotaciones sectoriales. Hoy vemos al sector bancario tirar bastante fuerte. El mejor. El mejor, efectivamente. Y en cambio, lo que sí que está muy claro es que, ojito, con tener duración en la renta fija. Es decir, en una semana más, insisto, la renta fija de más duración de largo plazo es de los activos que en estos momentos, sí para tener en el radar, pero no para estar. Recapitulando, viendo lo que ha ocurrido los seis meses que llevamos de ejercicio, pues no solo Latinoamérica o las small caps en determinadas zonas geográficas han ido mal, sino la renta fija de largo plazo. Con lo cual, eso nos da una idea de que cuando se dice muchas veces que queremos tener duración, incluso algunas casas de análisis, grandes gestoras, grandes bancos, asumimos tener un poquito más de duración, más sensibilidad a ti por interés, yo creo que todavía es prematuro. Es prematuro viendo precisamente el problema, no viene del crecimiento, no viene de la inflación, repito, viene de los déficits fiscales.